Uno de los anime más populares de la última década es Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, el cual está alargando demasiado su temporada final y ha generado molestia en sus seguidores. Ahora, llega una noticia preocupante debido a que un conocido liqueur afirma que la última parte pudo ser cancelada. Como seguramente recordarás, el primer capítulo de Attack on Titan de Final Season Part 3 se estrenó el pasado 3 de marzo y ofreció una hora completa de historia, además de que se prometió que en otoño de este 2023 llegaría a la conclusión de la trama. Sin embargo, un conocido liqueur de anime escribió algo en sus redes sociales que ha prendido las alarmas de toda la comunidad, ya que afirmó que hablará muy pronto sobre Attack on Titan y adelantó que, se canceló. Como pudiste observar, la polémica información fue compartida por el usuario de X, antes Twitter, o EQ0, quien tiene la reputación de ser confiable, ya que anteriormente predijo la llegada de un nuevo anime de Warner Bros. con personajes de DC y hasta compartió información exclusiva sobre el lanzamiento de Bleach Team, parte 2. No obstante, parece realmente complicado que Mappa decidiera cancelar la conclusión de Attack on Titan cuando ya llegó tan lejos, por lo que los usuarios del anime no están tomando con seriedad las palabras del filtrador. Cabe mencionar que, hasta el momento, el estudio detrás de Attack on Titan de Final Season Part 3, segunda parte, planea lanzarla en una fecha por anunciar de este otoño, por lo que estaremos atentos a cualquier novedad al respecto. ¿Cuándo crees que llegue el final de la serie? Cuéntanos en los comentarios.